En Codiscos afrontamos la crisis de la siguiente manera. Primero, adaptamos la estructura que ya teníamos a las nuevas posibilidades, pero también a los nuevos retos. Entonces, cogimos la estructura de personal y diversificamos. Conservamos el personal más antiguo de la compañía y que tenía en su ADN toda la historia de la música y sabía cómo se componía cada uno de los elementos de valor. También incorporamos en el equipo de trabajo gente joven que tenía todo ese impulso de la música porque nacieron escuchando música, estudiaban escuchando música, pero también se les facilitaba la tecnología. Incorporamos al equipo de trabajo, entonces, gente muy joven, en la mayoría estudiantes de sistemas y con ellos impulsamos la nueva era digital. Por ejemplo, empezamos a darle vida al canal de YouTube. En el año 2009 empieza ese canal con la gente nueva, los mandamos al exterior. Todos ellos se especializaron en el buen manejo de las prácticas de Google y es así como arranca ese canal. Hoy el canal es uno de los mejores en Latinoamérica y es un caso de éxito para Google. En el 2016, a julio, ya teníamos más de mil millones de reproducciones, 40 millones de reproducciones por mes y además tenemos un millón de suscriptores. Fue esa mezcla entre tener gente experimentada y gente nueva la que nos ayudó a apalancarnos para afrontar la era digital. Segundo, damos apertura en el 2008 a una nueva unidad de negocios creando la editora de codiscos. Los editores lo que hacemos es administrar las obras de autor en el mundo entero. Entonces, hicimos la apertura de la editora. Hoy por hoy ya administramos un poco más de 25 mil obras en el mundo con muy buen éxito. Tercero, depuramos todas las fuentes de ingreso. Por supuesto, también afrontamos la crisis en la austeridad y preguntándonos el costo-beneficio de cada cosa que hacíamos en la estrategia. Pero al depurar la fuente de ingreso nos dimos cuenta que habían otros factores que empezaban a jugar en esta nueva etapa. Y era con el desarrollo de las sociedades de gestión podíamos hacer cobros en el uso de la música de restaurantes, hoteles, discotecas, en televisión, en cine. Y nos hemos dedicado a poner unas metas específicas de ingreso por año y las monitoreábamos mensualmente. Poníamos metas irresponsables. Cuarto, desarrollamos una estructura de marketing porque las nuevas plataformas digitales nos brindan una big data en la cual nosotros podemos hacer acciones de mercadeo. Entonces, este nuevo personal de marketing mantenía las relaciones con los nuevos gestores de las plataformas. Gente altamente capacitada y con ellos desarrollamos publicidad en las plataformas para que nuestro contenido fuera relevante y pudiera verse en el millones y millones de universo que tenía de música. Porque tranquilamente en una plataforma de estas puedes encontrar 50 millones de canciones. Ese equipo de marketing se dedicó a trabajar de frente con los nuevos actores en el ámbito digital. ¡Suscríbete al canal!